Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches, comenzamos un capítulo más de Nave Rodriza. Desde Santiago de Chile, ya veo. Desde Ciudad de México, no lo siguen. Muy buenas tardes, queridos podcast escuchas. Estamos acá empezando nuevamente un capítulo más de Nave Rodriza, con mi querido amigo Nolosí, allá desde Tierras Mexicanas. Nos encontramos hoy día en un programa especial, dando, o mejor dicho, finalizando esta cuarta temporada de nuestro programa. Vamos a entrar a un receso que va a durar aproximadamente un mes, en donde vamos a estar preparando muchas sorpresas para todos ustedes. ¿Cómo estás mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriota? Estamos aquí iniciando un nuevo capítulo más, el último capítulo de esta cuarta temporada ya de Nave Rodriza. Muy contentos por lo que ha sido todos estos capítulos que hemos estado haciendo en esta última temporada. La verdad ha sido muy, muy intenso toda la labor que hemos hecho, incluyendo también el año pasado, que fue un año muy, muy intenso en cuanto a la preparación de capítulos y a todo lo que se comentó acá en Nave Rodriza. También la experiencia que tuvimos ahora con Ufológicamente hablando en esta cuarta temporada, Yarriota. Así que, como bien dice, vamos a recargar pilas, vamos a hacer esta pequeña pausa en el camino para contarles lo que va a venir en la quinta temporada, que ya les adelantamos vendrá, como siempre, con muchas sorpresas, con muchas nuevas instancias para todos ustedes, para que tengan la mejor información sobre el fenómeno Ufológico, mi querido Yarriota. Exactamente, mi querido Nolosí. Agradecerles también a todos nuestros podcasts de escuchas por las distintas muestras de apoyo en nuestras redes sociales, también a través de nuestras plataformas, tanto en Evo, Spreaker, Spotify y también a través de nuestras plataformas de orden más social, Facebook, en Twitter y también en Instagram. Así que agradecerles a todos ustedes por el apoyo y también, bueno, nuestra gran sorpresa, al menos por esta temporada, que fue este paso que hemos tenido en YouTube, que si bien no son tantos seguidores, los invitamos a todos a darnos cariño ahí a través de esta plataforma. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, simplemente suscríbanse al canal, ¿cierto? Y ahí vamos haciendo crecer esta comunidad Ufológica que es Nave Rodriza. Recuerden, estimados, que nuestro programa lo hacemos entre todos. Así que también, si nos quieren proponer algún tema, si quieren proponer algo sobre qué hablar, recuerden que están nuestras redes sociales, también tenemos nuestro Telegram, que está disponible para todos aquellos seguidores de Nave Rodriza. Así que los esperamos a todos y muchas gracias por este apoyo y por esta temporada que el día de hoy finalizamos con el siguiente capítulo. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre las teorías e ideas del doctor Néstor Berlanda, que, bueno, ya es bastante conocido para nosotros acá dentro de Nave Rodriza, porque tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ya en nuestra serie de entrevistas con personajes ufológicos el año pasado. Sin embargo, en este capítulo nos centraremos mucho más a las ideas y a la postura que tiene él para determinar el origen, justamente, del fenómeno ufológico. Hablamos del doctor entonces Néstor Berlanda, que es un psiquiatra de origen argentino, que ha estudiado durante décadas el tema óvni desde su perspectiva profesional. Fue precursor del estudio de este fenómeno integrando el grupo CIFO, realizando investigaciones y congresos ufológicos. Dentro de este grupo comenzaron a indagar el tema ufológico alejándose de la hipótesis extraterrestre. Mientras más cercano el fenómeno se presentaba, habían ciertos detalles que le resultaban absurdos. No para quién presenciaba la manifestación, sino para quién estudiaba los casos, notando cómo el fenómeno evolucionaba con la cultura. Berlanda entendió que estudiar al testigo era clave para comprender el mismo. Este no era un observador casual. No es testigo quién quería, sino quién podía bajo ciertas condiciones psicobiológicas. En el libro Los extraños ya proponía estas primeras hipótesis junto al psicólogo Juan Acevedo. En esta etapa es cuando el doctor Berlanda hace una correlación entre el fenómeno de los abducidos y las cinesaciones chamánicas de nuestros pueblos originarios, encontrando la misma serie de pasos, condiciones, etcétera, que en un encuentro de tipo ovni. Para sustentar esta serie de investigaciones se basa en los estados no ordinarios de conciencia, indagando en la psiquis humana, encontrando en el comportamiento cerebral este tipo de experiencias. En su libro Detrás de la niebla, donde aborda en extenso el caso del gaucho argentino Juan Oscar Pérez, define el estado no ordinario de conciencia como una alteración radical de la pauta general de la conciencia, comparada con un estado ordinario, tomando como punto de referencia por lo general nuestro estado de vigilia habitual. De modo que el que experimenta ese estado no ordinario puede advertir que están en funcionamiento leyes diferentes que a la experiencia del sujeto se ha sobrepuesto una nueva pauta. Y añade, a lo largo de la vida experimentamos muchas veces estados no ordinarios de conciencia, ya que diversas situaciones diarias pueden provocarlo, que van desde el simple soñar hasta lo que denominamos estado de éxtasis o estado de conciencia cósmica, perdiendo todas las fronteras del yo. En esta primera parte del relato, mi querido Gerriot, nos adentramos justamente a las ideas que el doctor Néstor Berlanda, dentro de su plano profesional que es psiquiatría, ha estado muy cerca de este fenómeno como investigador, como autor de libros, pero también apostándole un poco como lo que hablábamos nosotros incluso en otros capítulos, ufológicamente hablando, por ejemplo, cuando hablábamos de la enfoque psicosocial o parofológico que tenía sobre todo la escuela francesa de investigación ufológica. ¿En dónde hace el hincapié entonces el doctor Berlanda? Hace el hincapié justamente en lo que proponían estos investigadores franceses, en estudiar al testigo, a la persona. No se centra en el objeto, no se centra en el fenómeno per se. Se va directamente a estudiar los fenómenos psíquicos o psicológicos que puedan ocurrir dentro de las observaciones. Esto me parece bastante interesante, Yarriot, porque como hemos dicho, hemos estado un poco encapsulados durante mucho tiempo en reconocer o en tratar de saber qué es lo que se presenta en los cielos del mundo y hemos estado muy atorados en esa situación porque como finalmente el fenómeno no se puede replicar, no se puede hacer un estudio de manera científica del mismo. Y es por eso que este tipo de investigaciones que hace el doctor Berlanda, ahondando en los estados no ordinarios de conciencia, que ya vamos a andar también nosotros acá en el capítulo de hoy, hace referencia sobre todo a la correlación que existe en el momento en que, por ejemplo, el observante, sobre todo en encuentros que tienen que ver de segundo, tercero y ni hablar de cuarto tipo, cuando el momento en donde se observa este objeto o se tiene una interacción con los tripulantes de estos objetos, qué sucede con la psiquis humana, qué fenómenos, qué características suceden en ese tipo de situaciones. Así que vamos a estar hablando bastante de esto, sobre todo indagando en teorías que tienen que ver o hipótesis que tienen que ver con encontrar la llave, como se le ha hablado, a fenómenos cerebrales directamente que suceden en este tipo de encuentros que parecieran de alguna manera un poco alejanos al principio. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver este tipo de situaciones o hacer una correlación? No se está hablando, no se está descartando que el fenómeno sea un fenómeno de ensoñación o un fenómeno que no está existiendo, sino más bien el fenómeno o el puente que se dibuja en ese momento cuando el testigo tiene la interacción directamente con el objeto o con los tripulantes. Exactamente, mi querido Nolosí. Acá hay un tema que de alguna manera se ajusta un poco y respondemos o tratamos de responder también un poco a este fenómeno que tratamos también en nuestro capítulo anterior, en este capítulo de Ufológicamente Hablando, y porque hace mención o mejor dicho trata de hablar o trata de responder también a un podcast de escucha que a través de YouTube se contactó con nosotros, Andrés Valdomino, que hablaba sobre, a él le estaba pasando el tema de la desesperanza domini por esta falta de teoría o, mejor dicho, falta de entendimiento. Lo saco yo a la luz, mi querido Nolosí, más que nada porque esto volvemos al sujeto y esto también podría estar enmarcado en una nueva teoría o en una continuación de otra teoría que hemos tratado, que es la teoría de la distorsión, por ejemplo, de José Antonio Caravaca, y me atrevo a decir que el componente o este agente misterioso, este agente externo que hablaba José Antonio, podría estar bastante de la mano, tal vez con, bueno, lo que vamos a contar a continuación, obviamente, pero hace mucho sentido con lo que el doctor Fernanda ha investigado y ha trabajado, digamos, en su estudio. Porque nuevamente, como bien dije en un momento, volvemos al sujeto, volvemos al observador. Volvemos a la persona que tiene la capacidad, ¿cierto?, de poder percibir este tipo de fenómenos, poder experimentar este tipo de fenómenos. Hablamos ahora actualmente a través de la materia como más física, ¿cierto?, del material biológico, de la química, que podría abrir una capacidad de nuestras propias percepciones para esta atrocidad, ¿cierto?, o este mundo que no es tangible o no es visible a nuestros ojos. Pero bueno, vamos a seguir entonces conversando, mi querido Nolosi, vamos a seguir desarrollando entonces esta teoría. En la concepción personal del fenómeno, el doctor Fernanda argumenta que los ovnis no son lo que se creen que son, esto al apartarse de la hipótesis extraterrestre. Remarca que es un fenómeno de procedencia desconocida, que interactúa con la mente de los testigos y la cultura humana, produciendo el evento ovni. Así como en el marco religioso se habla de las apariciones marianas. En lo ufológico se habla de ovnis, lo externo lo cataloga como dat, aquello de lo que poco y nada sabemos y que interactúa con el testigo. Según sus estudios, ese algo, o dat, podría llamarse inconsciente colectivo, u otras realidades, donde se conjuga la conciencia y la cultura, creando así los encuentros extraordinarios. Para Berlanda, la llave desde el punto de vista biológico, que nos permitiría ingresar en otros estados de conciencia o porción de la realidad, es la molécula que todos los seres humanos poseemos en nuestro cerebro, la DMT o dimetiltriptamina, que sería la molécula capaz de abrir puertas, incluso fuera del ámbito ufológico. Recalca Berlanda que aquellas personas que han tenido experiencia de consumo de DMT, por ejemplo, con la planta amazónica conocida como ayahuasca, logran estos estados alterados de conciencia, ya que la experiencia con esta molécula se vivencian encuentros con seres o incluso casos de experiencias de abducción, es decir, esta sustancia activada en nuestro cerebro nos permitiría contactarnos con otra porción de la realidad, con algo que está más allá de lo físico. Dentro de los estados no ordinarios de conciencia, el Dr. Berlanda sostiene la teoría que el linaje chamánico de personas abducidas y que han tenido encuentros extraordinarios, junto con personas con experiencias cercanas a la muerte, experiencias que pueden ir de generación a generación desde el punto de vista genético, todas ellas tendrían genes que codifican la mayor formación de DMT, sosteniendo la idea de que la realidad es una construcción de nuestro cerebro. Bueno, mi querido Nolosí, a través de este relato, de esta parte del relato, damos luces de lo que es el DMT, que es esta molécula que se encuentra en estado natural en nuestro cerebro, pero que se puede potenciar a través de estas plantas psicotrópicas, por así ceremonial de los índios amazónicos, y que permitiría de alguna manera activar o hacer más sensible a nuestro cerebro a este tipo de experiencias. A mí me llama mucho la atención desde el punto de vista de que hay muchas cosas que coinciden, por ejemplo, en lo que hablaba José Antonio Caravaca, con su teoría de la distorsión, versus, digamos, esta teoría del Dr. Berlanda, porque en rigor le da un sustento biológico, le da un sustento biológico, y en rigor va un poquito más audaz, un poquito más allá. Bueno, igual también está, si se quiere, el tema de su propia disciplina, que tiene que ver con la psiquiatría, ¿cierto?, que trabaja a través de medicina, ya trabajando con psicotrópicos, ¿cierto?, hay todo un tema. Es muy interesante, digamos, este tema. A mí me gusta mucho, mi querido Nolosí. Exacto, de hecho, bueno, si nos damos cuenta, como hablábamos en la primera parte del relato, Berlanda, al igual que aquella escuela francesa, se separa bastante de la teoría extraterrestre, más sobre todo pensando en, sobre todo en el ámbito del que él se maneja, ¿no?, en el ámbito médico, al igual que Caravaca, que también, de hecho, toda su producción literaria viene con esa base, al final de cuentas. Eso me parece como interesante, rescatar esa parte primero de por qué se está hablando este tipo de teoría o este tipo de comentarios, porque dista bastante de pensar en que lo que ferizaría el fenómeno sería un fenómeno que viniera de visitarnos desde tan lejos. Él se enfoca justamente en el testigo, y ahí habla, entra la primera parte, en esta como fase de contacto, por decirlo de alguna manera, que habrían con los testigos del DAT. Si te fijas, el DAT es lo mismo que él le llama DAT, pero Caravaca le llama agente externo, de hecho, el agente externo también viene de la misma escuela ufológica francesa. En realidad, se narra que lo otro, digamos, lo otro no se narra como si fuera algo extraterrestre o una nave ni nada por el estilo. O sea, se le da ese enfoque para empezar a tener un puente que sea un poquito más racional, si se quiere, de alguna manera. Esa primera parte me parece bastante interesante del relato que acabas tú de comentar. Y bueno, aquí el doctor Berlanda creo que hace como el mayor aporte, tal vez, en estas ideas que tiene respecto a lo que es la ufología y a lo que pasa en este tipo de encuentros extraordinarios, como bien lo mencionabas tú, que es la DNT, la dimetiltreptamina, que es esta molécula, como bien mencionabas tú, que si bien todos la poseemos, uno diría, bueno, ¿qué exactamente es eso y qué tendría que ver, qué relación tendría con el fenómeno ufológico? Pero hay varias cosas que se mezclan y vamos ahí también a ir dando datos más adelante con lo que sigue con el relato, que tiene que ver con la activación de esta sustancia, que es una sustancia visionaria, de alguna manera, que los pueblos originarios ya la consumen desde hace miles de años, pero que ocurre de manera bastante recurrente en distintas etapas de la vida del ser humano, al momento, se habla que hay un momento donde se detona de manera productiva más alta que lo normal, cuando se nace, cuando se muere, cuando está a punto de morir en la persona o incluso en eventos que son con encuentros cercanos a la muerte, experiencias cercanas a la muerte directamente. Algo sucede en ese tipo de encuentros que, de alguna manera, también estarían sucediendo al momento de la interacción del sujeto o testigo con el encuentro ufológico, al ver una de estas imágenes en el cielo o de tener una, incluso, esta sensación como de, nosotros hablábamos alguna vez como de que se paralizara todo el tiempo alrededor, tiene que ver justamente con esta segregación de esta sustancia de manera alta en nuestro cerebro. Pero, si uno lo estudia o lo empieza a leer un poco más, parece, claro, es como un poco el mismo doctor Fernanda, yo recuerdo que nos decía que es bien complicado porque uno se quiere enfocar en, bueno, ¿y qué es el objeto? ¿y qué es lo que se está viendo en los cielos? ¿y qué es? ¿son extraterrestres? ¿son naves? ¿son sólidas? ¿son energía? Recuerdo mucho esa postura de José Antonio de Acarabaca que nos decía hay que hacer las preguntas correctas en los momentos correctos, o sea, tratar de ir a lo mejor a dilucidar ese tipo de preguntas que yo estaba mencionando recién, tal vez es saltarnos los otros pasos, o al menos saltarnos la parte más racional, que sería conocernos a nosotros mismos. Entonces creo que esta llave que estaría mostrándonos el doctor Berlanda con el ADMT para entender qué está pasando, qué sucede en este tipo de correlación entre el encuentro ufológico y la producción cerebral de esta sustancia, va a ser bien interesante de ahora en adelante porque se sigue investigando, de hecho. O sea, recién se está como teniendo informes de este tipo de relaciones, y ojo, ojo, porque aunque es un poco como complicado de entender y se aparta evidentemente mucho de la hipótesis extraterrestre, ojo que el fenómeno no se está negando, no por esto, no porque se esté investigando el cerebro del sujeto al momento de tener una experiencia, un encuentro de fase, se está diciendo que el fenómeno no existe, o se está negando el fenómeno incluso. No, yo creo que se está buscando abrir otras puertas que me parecen bastante interesantes y aportan bastante a las nuevas ideas de la ufología. Exactamente, de hecho, lo hace más alcanzable hasta cierto punto, en el sentido de que esto también tiene un potencial bastante grande, no solamente desde el punto de vista de la ufología, sino que también desde el punto de vista de la espiritualidad, porque nos estamos encontrando, no con un fenómeno, o mejor dicho, bueno, sí bien digo, con un fenómeno que de alguna manera, no solamente va a llenar esos vacíos dentro de la ufología, sino que también puede dar explicaciones, o puede dar luces a otro tipo de experiencias, que, bueno, no lo hablamos, digamos, nada en Udriza, pero sí, digamos, de alguna manera están con nosotros y habitan, y son fenómenos tan espectaculares también como los que ocurren dentro de la ufología. Pero bueno, mi querido, no lo sí, vamos a continuar entonces con el relato. Para el Dr. Berlanda, el chavanismo como definición se manifiesta a través de la herencia o por capacidad natural o innata, la sede de una visión espiritual. Otra característica es la unión de realidad-sueño, de materia-espíritu, una síntesis del evento cotidiano y del evento inexplicable. Es más bien la visión, el contexto espiritual que predomina y que proporciona una guía sobre la toma de decisiones personales y colectivas. El Dr. Berlanda nos menciona en el libro anteriormente citado, Resulta interesante señalar que estos compuestos son los que podemos encontrar en algunas plantas utilizadas por los chamanes para ingresar en el mundo de los sueños o mundo de los espíritus. La DMT es justamente uno de los componentes bases de la ayahuasca. La DMT es capaz de provocar experiencias trascendentes e inclusive reconocer a la muerte como parte de la vida y recrear experiencias de muerte-renacimiento con una total transformación del individuo. Comenta también que la importancia de la DMT radica que al tener propiedades psicoactivas empieza a descubrirse que provoca modificaciones en la percepción de las cosas. Muy probablemente en el pasado la DMT haya tenido un rol fundamental en la evolución de la conciencia del ser humano, a partir de la conexión con otras realidades vinculado con el tema visionario y de trascendencia, lo que algunos investigadores llaman el DMT-verso. En abril del 2020 un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Oxford, en una muestra de más de 10.000 personas con el uso controlado de esta sustancia, indicó que 2.561 personas descubrieron que en más del 80% de los casos cuando han hecho viaje con DMT, han tenido encuentros con entidades de diferentes tipos. En un 69% están seguras que estas entidades les transmitieron un mensaje. Experiencias que son más reales que la misma realidad que vivimos, según las propias palabras de los sujetos de prueba. Increíble. Increíble. Este último, voy a empezar, vamos a empezar yo creo por este último. El detalle, el dato aquí que nos muestra o que nos habla el Dr. Berlanda con el uso controlado, por supuesto tiene que ser siempre un uso controlado de este tipo de sustancias, en un rango bastante alto, estamos hablando del 80%, han tenido experiencias de índole trascendental, como se habla y como hablabas tú también, vinculado a lo espiritual, hablando también de lo chamánico y todo esto. Es increíble que los resultados arrojen este tipo de muestras de arriba donde se habla que incluso no solo se hable de tener visualizaciones con este tipo de entes, como podríamos decirlo, si se quiere, llamémoslo extraterrestres, alienígenas, como ustedes quieran, pero lo que me parece todavía más increíble o más importante destacar es esto último que se señala, que según la muestra las personas hablan de que hayan tenido, incluso hayan recibido mensajes de estas entidades, debe haber una muy fuerte conexión con el ser, con el espíritu completamente, porque la sensación de estas personas, como bien dice el dato que yo les acabo de comentar, habla de que es una sensación como de haber vivido una realidad más real de la propia realidad que uno está viviendo en este momento. Exacto. Uno lo vería como muy lejano o muy rocambolesco, como en cuanto a una historia, pareciera como increíble, pero para los pueblos originarios, como bien menciona esta última parte del texto que acabamos de hablarles, para los pueblos originarios, para la cultura chamánica incluso, este tipo de experiencias son bastante recurrentes y de hecho se habla mucho de que la parte de la vida en el ser humano en estas culturas o en estos pueblos es tan importante el momento del sueño, el momento de ir a dormir, de lo que se sueña, de cómo se descansa, que el mismo momento de la vigilia, tiene la misma importancia, la misma trascendencia. Por eso hace mucho este paralelismo Berlanda de hablar de esta como dualidad en la que se vive, que de alguna manera todos la sabemos y la percibimos, pero ¿qué tanto la percibimos con nuestras capacidades sensoriales o cerebrales que de alguna manera están muy limitadas por diferentes tipos de cuestiones, por el día a día, por el ajetreo, por las ciudades o porque simplemente no nos conectamos con nuestro espíritu? Yo creo que esta última parte hace como mucha, sobre todo hablando también de la cultura chamánica, empieza a englobar temas que sin duda son un aporte pero extraordinario yo creo para las ideas ufológicas y que vienen a aportar, no estamos diciendo que sea como la verdad de los encuentros, pero sin duda es algo que como está dentro del reino de lo psíquico y el fenómeno, estamos acostumbrados, llevamos más de 70 años hablando del fenómeno de lo físico y no podemos salir de eso, cuando se habla de esta idea es un poco complicado comprenderla y aceptarla incluso, pero yo creo que son bastante interesantes. Exactamente, la parte final como bien decías tú, habla ya 100% de una abducción, de un encuentro, de los encuentros que hemos escuchado miles de historias de esto y que sin duda alguna nos sorprende y es bastante emocionante también, porque en rigor es una suerte de visión un poquito intencionada, por así llamarlo, es como llamar al encuentro, estos estados de conciencia, yo en muchas, han habido muchos estudios en donde la descripción de las personas de por sí se habla de un despertar de la conciencia, porque en rigor tiene que ver mucho con eso, o sea la percepción cambia en su totalidad, o sea estamos hablando de, como bien decías en las últimas palabras, en esta suerte de DMT verso, cierto, un paralelismo así como de que es un universo totalmente distinto, de hecho yo escuché en algún momento, en algún documental, que en rigor de la ayahuasca sería como, de alguna manera, una forma de conectarse también con, por así decirlo, con el espíritu de la tierra, por así decirlo, es como una estaliana que crece, digamos, en el Amazonas, sería como una suerte de, se puede decir como vínculo entre la tierra y el hombre, es como, hacían el paralelismo con esta película, no sé si yo creo que todos nuestros podcasts de escucha la habrán visto, que es Avatar, por ejemplo, cuando todos estos seres se conectaban, digamos, con distintos animales, y bueno, y el protagonista logra conectarse, digamos, con este árbol, que en rigor era parte de la totalidad de este planeta, supuestamente se hablaba de que lo que, la ayahuasca en este caso, sería como justamente esta comunicación de la tierra, bueno, con los seres, con nosotros, o sea, sería como este tipo de comunicación, esta suerte como de conciencia global, esta suerte de conciencia como universal. Pero volviendo, digamos, al tema, y bueno, que nos convoca, obviamente, porque nosotros, obviamente, le tenemos que dar el giro ufológico, dado que este programa se llama Nave de Nodriza, hace mucho sentido, y es como una puerta de entrada, o sea, en rigor es como poner el tema ufológico, a lo mejor en una dimensión un poquito más allá, como bien decías tú, o sea, sacar el metal, ¿cierto?, de las naves, sacar el aparatejo, la teoría, dar a descansar un poquito la teoría extraterrestre, y en rigor hablar, tal vez, de otras dimensiones, ¿cierto?, de otras dimensiones que en rigor nuestro limitado cerebro, nuestra limitada interpretación de nuestra realidad, no nos permite comprender o ver. En estos momentos, a lo mejor, estamos habitando entre seres de otras dimensiones, seres de luz, seres de que, de alguna manera, nuestras capacidades biológicas, orgánicas, no han evolucionado para poder ver esto, y a lo mejor está en esta sustancia, ¿cierto?, que de alguna manera se encuentra bien concentrada en esta planta, lograría activar ciertas partes del cerebro que, de alguna manera, nos logra contactar, digamos, con esa otra realidad. Esto siempre es el supuesto de que, en rigor nosotros, nuestro cerebro es el que interpreta, en rigor, la realidad, por así decirlo, ¿cierto? O sea, hoy día, por ejemplo, existen cuántos millones de habitantes en el planeta, y para todos esos millones de habitantes del planeta, el mundo tiene un concepto distinto, tiene una forma de experimentar la vida de manera distinta. De hecho, en ese sentido, estamos hablando también de que, tal vez, nuestra limitancia, porque hoy día, exacto, o sea, esto es teoría, ¿cierto?, estamos hipotetizando, por así llamarlo. Pero, en rigor, no sabemos tampoco porque el alcance de nuestras teorías son limitadas, también, por lo que hemos aprendido. O sea, mientras más sabes, menos conoces. Y, en ese sentido, hace mención de que, hoy día, nuestro conocimiento está limitado. O sea, esa frase que dije hace un momento, hace mención también a aquellos científicos que, de alguna manera, van como a la vanguardia del conocimiento y de la investigación. En este caso, nosotros, como seres humanos, que, de alguna manera, no comprendemos, tal vez, bueno, comprendemos lo que, en rigor, nuestro círculo inmediato nos permite, hace ver de que, en rigor, no comprendamos, digamos, o no podamos ver un poquito más allá. Entonces, a lo que quiero ir es que, esta teoría, de alguna manera, abre esa posibilidad y da luces a eso. En rigor, por ejemplo, están los fenómenos de los psíquicos, de los médiums, que se contactan, digamos, con otros seres, se contactan con seres de otros, que están, digamos, en otros planos. Me acuerdo también de lo que ocurrió en el caso de Juan Pérez, de este caos que fue abducido, en donde, efectivamente, luego de mucho tiempo, de pasar muchas pellejerías, si se quiere, en donde él sufre esta abducción, la sufre, porque, de verdad, que él la vio, para él, fue vivido casi como un trauma. Luego de, como se dice, regresiones, él logra ver, digamos, parientes, logra ver seres queridos. Por ende, de alguna manera, el universo, sí, es tan grande como lo queramos pensar, o tan íntimo también, como también lo queramos pensar. Claro, de hecho, por eso el doctor Berlanda hace esa, esta, este, encuentra y se da cuenta, más bien, dentro de esta investigación, que el linaje chamánico, el linaje chamánico, bien digo, que existía, por ejemplo, en el caso de Juan Pérez, también tenía que ver un poco con este tipo de experiencias extraordinarias, como que, de alguna manera, estas personas tuvieran tan desarrollado, incluso fuera, genéticamente, pudiese traspasarse, incluso. Ahora, uno dice, bueno, y las, todas las personas que han dicho que han sido, han tenido experiencias de abducción, o de contacto, o al menos, de un encuentro de segundo tipo, o de tercer tipo, ¿qué pasa con ellos, que no necesariamente, a lo mejor, tenían este tipo de raíces? Al parecer, o la teoría va avanzando un poco sobre algunas ideas del doctor Berlanda, en que detonaría, de alguna manera, el encuentro ufológico, el encuentro ovni, con este tipo de capacidades, que nosotros las hemos hablado acá, en nuestros capítulos, con otros casos, también, yo creo que, entonces, no resultaría como tan descabellado pensar que podría suceder algo así, que no estamos diciendo como que les den poderes, ni nada, al encuentro, sino que, de alguna manera, se podría abrir estas capacidades sensoriales, y contactarnos, justamente, con unos espacios que en nuestro cerebro, o en nuestra mente, no estaban completamente bien indagados, o no sabíamos que podíamos tener acceso a ello de manera natural, digamoslo así, entonces, creo que, desde ese punto de vista, estas ideas que nos propone el doctor Berlanda, tanto con el DAT, hablando también con la DMT, con esta unión que hay de la cultura chamánica y el linaje de generación en generación, podría proveer a los testigos ufológicos de estas experiencias un poco más, de manera más regular, o más, o con más claridad, nos da, realmente, muchas, muchas ideas para poder seguir, de alguna manera, hipotetizando sobre este tema, y de por qué el fenómeno sigue siendo tan esquivo, pero creo que lo que más a mí me queda de todo este tipo de ideas, y que, obviamente, se van a seguir hablando de ellas, es que indagar en la ciencia humana, en las ciencias sociales, porque, insisto, o sea, esto va muy ligado a la hipótesis psicosocial, que es, digamos, la que vino a reemplazar a la hipótesis que hablaban los franceses con la parofológica, vino a dar un paso más allá, pero sigue siendo, Yarriot, y amigos que nos escuchan, un tipo de hipótesis que se va a centrar mucho más en la parte humana, por decirlo así, en nosotros, en los testigos, y claro, tal vez resulte, como yo leía por ahí en algún autor, resulte un poco menos entretenida, tal vez, que hablar de las hipótesis que tienen que ver con encuentros de estrellamientos de nave, o todo lo que vino con Roswell en el 47, pero yo creo que nada hay que descartar, tal vez no nos inclinaremos más por otras ideas que nos convencen un poquito más, pero creo que, yo creo que por aquí va a ir la ufología avanzando, o sea, la ufología de, sobre todo, de ideas, de ideas que aporten y de pensadores que se atrevan también incluso a filosofar, yo te diría, indirectamente con el tema, a meter ideas que hablen un poquito más profundo. Exacto, y de hecho esta teoría es bastante materialista, si se quiere, desde el punto de vista de que hay que considerar de que nuestra espiritualidad ha sido el resultado de una evolución biológica, y bajo esa óptica también podríamos decir de que, así como la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, todo lo metafísico, por así decirlo, nace a partir de, porque hemos evolucionado como animales que éramos, y hemos desarrollado conciencia, hemos desarrollado, digamos, un concepto del más allá, y por qué no, por qué no, tal vez hace falta que una de nuestras estructuras biológicas evolucione para poder efectivamente también tener este contacto deseado. Pero, como bien dices tú, también para los más puristas o los amantes, digamos, de la teoría extraterrestre, también puede significar una cierta, bueno, una suerte de shock, y es respetable también, ¿cierto? Porque también, como bien decimos, el fenómeno es un fenómeno bastante, está lleno de misterio, no hay certeza, y bueno, son este tipo de teoría que enriquecen, digamos, el campo de la ufología. Dentro de la hipótesis del fenómeno y lo que ocurre dentro de una observación ovni, Berlanda nos habla que probablemente todo se resume en una palabra, conciencia. Al igual que la realidad, todo sería según su óptica, parte de nuestra propia construcción del plano físico, decodificado por nuestro cerebro, y quizás, al acceder al otro lado, o a la otra porción de realidad, nos encontramos con esa amplia realidad que podríamos trastocar, esta realidad transformándolo en algo físico, algo que también forma parte de esa conciencia global. La clave para él es buscar en dónde converge conciencia y realidad, dejando al objeto como parte de la profundidad de nuestra conciencia. Como ejemplo de lo anterior, en la entrevista que le realizamos hace algunos meses, nos dijo, si pudiésemos mandar a un astronauta a los confines del universo, y a otra persona ponerlo a realizar un ejercicio de estado no ordinario de conciencia, yendo hacia lo más profundo de su psiquis, tengo el más pleno convencimiento que se van a encontrar. Para el Dr. Néstor Berlanda, la única forma de llegar a dilucidar el fenómeno ovni es con un estudio multidisciplinario, un enfoque que abarque todas las áreas del orden paranormal. Argumenta que no son fenómenos separados, englobar todos estos tipos de fenómenos paranormales como un solo gran evento, y concluye mencionando que el mapa, para visualizar todos estos fenómenos, lo tienen los chamanes de los distintos pueblos y culturas del mundo, ya que para ellos no hay situaciones sobrenaturales. Los sueños y la realidad tienen el mismo peso específico en nuestras vidas y conciencias. Bastante interesante las últimas ideas de las que nos comentaba Jerry Oth. Si te fijas, estas ideas que me recordaron mucho a lo que ya nos comentaba en algún tiempo lejano ya Joseph Allen Hynek, que fue uno de los primeros, bueno, padres de la ufología, al igual que Jean Valais es uno de los primeros ufólogos, investigadores que, aparte también de alejarse del fenómeno de la hipótesis extraterrestre, sobre todo como una explicación total del tema, uno de los primeros es mencionar que lo psíquico y lo físico se estaban uniendo. Por eso me llama la atención que aquí retome esta idea, en este último relato que acabas de mencionar, el doctor Berlanda, hablando de que todo el fenómeno se englobe en una sola idea y él habla de conciencia. Y bueno, que lejos estamos muchos o todos tal vez de estar en ese estado de conciencia global y total. Por eso hablaba hace rato de que este tipo de teorías abarcan no solo la ciencia humana ni la ciencia médica, como el área en el que se mueve el doctor Néstor Berlanda, sino que también son pensamientos bastante profundos, bastante filosóficos, si se quiere, y creo que dan un paso mucho más allá de lo que veníamos escuchando. Y por eso creo que suena una buena forma de empezar a acercarse al tema cuando, hablando o recordando esto de la desesperanza ovni que mencionábamos, que no fue lógicamente hablando, que cuando nos empecemos a perder o empecemos a naufragar un poco con la casuística, acercarnos a este tipo de teorías creo que es bastante sano. Insistimos, o sea, nosotros estamos siempre dando varias aristas del tema, no solo centrarnos en casos y no solo centrarnos en una sola teoría. Últimamente hemos hablado un poco más de este tipo de teoría y de este tipo de pensamientos porque nos ha parecido también que es bastante interesante reconocer a estos pensadores, que son más que investigadores, creo que son pensadores y están aportando desde su idea y estudios que sin duda estarán dándonos mucho que hablar. Vamos a buscar incluso, Yariot, yo creo, en una próxima oportunidad volver a entrevistarlo para saber en qué está el doctor Berlanda, con él ya nos había anunciado que venían nuevas publicaciones después del libro Detrás de la Niebla que narraba el caso de Juan Pérez. Y como última cosa, Yariot, me parece hasta también interesante tener en cuenta la última frase que narras tú en el relato que nos acabas de compartir, donde habla que el fenómeno se podría visualizar o podría recaer un poco en entenderlo o en seguirlo, en darle un seguimiento respecto a visualizarlo como lo visualizan los chamanes. Yo creo que él, bueno, en su área a lo mejor encontró también como una beta muy interesante en reconocer cómo el comportamiento de este tipo de pueblos originarios y de culturas nos invitan a reconocer la muerte y la vida como una misma cosa prácticamente, la ensoñación y la vigilia también como parte incluso trascendental de las decisiones que se van a tomar incluso día a día, como se comentó en el capítulo dentro de lo que narramos hoy. Eso me parece increíble, o sea, para poder determinar alguna situación en el ámbito comunitario o algún problema, de la forma en la que se sueña, de la forma como si fuera como que si la mente o como si nuestro cerebro estuviera dándonos en ese momento la respuesta. Me parece algo también digno de destacar y también referente a esta última parte donde todos estos fenómenos, estos fenómenos de orden paranormal que ya hemos comentado en otros capítulos, que no tienen que ver necesariamente con la ufología, se estudien o él propone que se estudien de una misma manera, porque todos estos fenómenos finalmente, Yarriot, como tú mencionabas hace rato, con temas de lo psíquico y todo este tipo de personas que trabajan con el reino de lo invisible, digamos, a los ojos, recae efectivamente en esta casuística, en este fenómeno y en este tipo de fenomenología ovni. Entonces creo que esta última área donde él dice, vamos a estudiar o que se estudie este campo de investigación de manera unitaria, creo que nos va a resolver también varios problemas a la hora de entender el fenómeno ufológico y también nos va, yo creo que también a unificar sobre todo, porque hay mucha gente que estudia todo este tipo de fenómenos, de fantasmas o todo lo que es, todo lo forteano por decirlo de alguna manera y creo que indagando en este tipo de ideas que nos propone el doctor Berlanda, todas las ideas que hemos comentado el día de hoy, vamos a encontrar muchas salidas y respuestas para lo que nos va a deparar yo creo más adelante la ufología, porque ufólogos como la otra vez leía Yarriot, creo que van a haber siempre ufología mientras hayan ufólogos por decirlo de alguna manera, pero el problema va a ser que nos vamos a seguir topando con esta suerte de problemática o este caminar en círculo en donde no podemos salir, dilucidar o ponernos de acuerdo al menos en qué es, que el fenómeno existe pero no sabemos qué es, creo que acercándonos a las ciencias humanas y al testigo vamos a estar mucho más cerca de entenderlo ya. Muy querido Nolosí, brillante y genial temática que hoy día hemos tocado, este cierre de ciclo, este cierre de temporada en donde de alguna manera nosotros como nave nodriza, esta nave ha recurrido desde los espacios siderales hasta los confines de la conciencia, terminando con esta temática de la teoría del DAT. Sin duda alguna, mi querido Nolosí, este ha sido un gran programa, así como también ha sido una gran temporada, le agradecemos a todos aquellos podcast escuchas que nos han escuchado, que han sido fieles y nos han seguido escuchando y bueno, dando apoyo en todas nuestras plataformas. Bueno, para cerrar más que nada, agradecerles a todos ustedes por haber participado en esta temporada, aquellas personas que han estado ahí desde siempre y aquellos que se han ido uniendo a esta nave, les agradezco mucho y también decirles que, bueno, si nos quieren apoyar, ya saben dónde nos pueden encontrar a través de e-book, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros un modo de pago que a partir de un euro ustedes pueden aportar a nuestra nave nodriza, a este gran programa. Lo otro, invitaros también que nos sigan suscribiendo, no solamente a nuestra plataforma de e-book, sino que también a aquellos que puedan pasar también por YouTube y, bueno, y quienes nos siguen también en Instagram, compartan y propongan nuevas temáticas. Yo por ahora me despido, mi querido Nolosí, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima temporada de Nave Nodriza. Exactamente, Iarriot, me uno obviamente a tus palabras, vamos a estar entonces preparando todo lo que será ya la quinta temporada y el tercer año, Iarriot, tercer año, tercer aniversario de este proyecto que la verdad nos ha enseñado mucho, yo creo que ambos estamos muy contentos por esa situación sobre todo porque hemos aprendido, ha aprendido con ustedes en nuestros podcast de escuchas la relación que hemos tenido con cada uno de ustedes que se acercan a escribirnos, a compartirnos casos, a compartirnos historias. La verdad que ha sido un encuentro maravilloso en ese sentido y siempre nos ponemos la vara más alta para la siguiente temporada. Así que estamos preparando sorpresas, estamos preparando instancias nuevas, vamos por supuesto a requerir tal vez un poquito más de esa cercanía, de ese apoyo que estamos luego pidiendo en nuestras redes sociales para que el proyecto continúe y se lleve a cabo, vamos a seguir también con las instancias de las entrevistas que mucha gente yo sé que fue muy, nos ha felicitado, ha estado muy contento también por esas situaciones y bueno, vamos a estar también haciendo encuestas, vamos a estar ahí compartiendo muchas cosas en redes sociales mientras estemos fuera del aire en este mes de preparación sobre todo y de descanso para lo que vendrá en esta siguiente temporada aquí junto a Iarriot, así que me quiero permitir esta licencia, Iarriot, antes de acabar esta cuarta temporada de Nave Nodreza, de felicitarte porque bueno, cuando estamos grabando este programa, este día miércoles 10 de marzo, bueno mañana 11, está el cumpleaños aquí nuestro querido y estimado copiloto también, o piloto también de esta nave, nuestro gran amigo Iarriot, así que vaya un saludo hasta Santiago de Chile y bueno, unirse ahí también los saludos si quieren a todos los podcast escuchas que lo estén escuchando en este momento, aunque a lo mejor lo estén escuchando un poco después, bueno, vayan ahí también los cálidos saludos para nuestro querido Iarriot, así que los esperamos queridos amigos, estamos en contacto, tripulantes de esta nave Nodreza que emprende un nuevo viaje y la siguiente etapa, la siguiente zona será la quinta temporada del tercer año de Nave Nodreza, nos despedimos con el afectuoso saludo de siempre, recordándoles a todos que en Nave Nodreza no se afirma ni se niega, se investiga, a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.